Y que si llegan ahí, traigo línea, yo soy el bueno, sí, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazo de evitar ser acarreado, nada de que ¿a dónde vas?, me, ¿a dónde te llevan?, me, y que te estén repartiendo papelitos, diciéndote por este o por esta compañera. No, tú ve los 100 o los 200 o 300 o los que sean, llévate tu tiempo ahí viendo a quién conoces, a quién has visto que ayuda al pueblo, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo. Bueno, no, no, hipócritas, farsantes. Que una vez que ya tienen su propósito, ya hasta les molesta que la gente les hable. Decía el general Cárdenas, decía el general Cárdenas, que no había cosa que le molestara más que eso. ¿Por qué no pones en las memorias en general? A ver si se encuentra. Una donde habla de lo que le duele, sí, cuando vea a un funcionario. A mí me ayuda mucho Jesús, porque Jesús es un buen lector. El que está acostumbrado a leer sabe. Esto también para no dejar de leer. No es lo mismo las redes, sí ayudan mucho, pero no hay que dejar de leer historia, filosofía, literatura. En los grandes literatos hay lecciones para ser un buen político, para ser un buen periodista, para ser un buen ciudadano. Entonces, por eso me ayuda, porque sí tiene conocimiento. Esto sabe, por ejemplo, que el general Cárdenas escribió un diario. Antes se acostumbraba, los políticos hacían diarios, todos ellos terminaban su jornada del día. Y esto era nacional y era internacional. El Che tenía su diario. Recuerdo, por ejemplo, el diario de campaña del general Mújica. Recuerdo que cuando se reúnen en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, para enfrentar a Huerta los convoca don Venustiano, también un personaje importante, y Mújica y Lucio Blanco y todos estaban jovencitos. Mújica acababa de salir del seminario. Se salió del seminario un poco lo de Juárez. Estuvieron en el seminario y luego tomaron otro camino. pero se formaron en el seminario, como muchos liberales, porque antes también la formación tenía que ver con la iglesia, con las escuelas de las iglesias y siempre era o el ejército o el clero. Entonces, están ahí reunidos elaborando el plan de Guadalupe. Y los jóvenes querían poner todo, reparto agrario, justicia laboral y entre ellos Mújica y otros. Y yo creo que se hizo tarde y don Venustiano se fue a descansar ahí en su hacienda, en Guadalupe. Y en la mañana, estos habían pasado toda la noche ahí discutiendo, y en la mañana ya don Venustiano les muestra el borrador del plan. Y desde luego que no tenía nada de lo que ellos se estaban planteando sobre lo social, con un razonamiento político válido, les dice cuánto quieren que tarde la revolución. Con esto que están proponiendo no vamos a derrocar a Huerta nunca. Y aquí lo que interesa es restablecer la legalidad y que vuelva la democracia. Entonces, vamos nada más a eso. Un texto corto, claro, preciso y no tan profundo. Tiene que llamar al pueblo a que se condenara el asesinato de Madero y se restableciera la legalidad y la democracia. Entonces, en su diario pone Mújica, que era rebelde, dice hoy se resolvió lo del plan de Guadalupe y se impuso don Venustiano y le pone este hombre es un tirán. Se vean los diarios, lo que uno siente todos los días y eso es muy importante, son como confesiones diarias para no desviarnos. Yo lo hago reflexivamente, diario, cada determinado tiempo y ejerzo la autocrítica. No lo escribo porque hago discursos y libros y realmente en mis libros están muchas cosas. Pero miren los apuntes del general. En mayo del 37, a la mitad de su sexenio, lo que pone en sus apuntes, he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces, esto de que se acerca alguien a decirle a un funcionario que quiere algo y el funcionario no sabe escuchar. Y hay otra anécdota también que no es apuntes, pero que tiene que ver con lo mismo. Fíjense lo que escribe. Entonces, pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. En una ocasión, esto lo platicaba Martínez de la Vega, acompañaron al general, ya era vicepresidente, a Oaxaca, iba a un carro y entonces había unas mujeres y lo pararon. Y se paró el carro y las empezó a escuchar y las señoras repetían y repetían y repetían y repetían lo mismo. Y él no hablaba, estaba escuchando y entonces a todos los desesperaba, los que iban con él, hasta que un ayudante le dijo a una de las señoras, sí, 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 lo que quieres o lo que quieren, eso es lo de la pensión, ya se va a ver, así de manera grosera, interrumpe. Y ya se quedan callados y ya el general dice, ya lo vamos a ver, pero regresan al carro y ya el general venía contra el ayudante. ¿Por qué hay que saber escuchar al pueblo? Y eso lo tienen que tomar en cuenta los políticos, sobre todo los que buscan la transformación. No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas. Además, el que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Entonces, ¿cómo se va creando la conciencia democrática? Pues ejerciendo nuestros derechos, no permitiendo que nadie nos manipule, sea quien sea, presidente municipal, gobernador, secretario, diputado, senador, líder sindical, cacique. No, que cada quien decida, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Y eso ya existe. Ayer, antier, hablaba yo que eso es lo más importante de México en estos tiempos, son de los cambios más importantes. los cambios más importantes, pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, esos vicios, esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida libremente, que no haya injerencia de nadie y también que no se simule, porque si la gente no acepta a alguien o no vota por por uno, no por eso ya no hubo democracia, porque yo no salí. No, respetar a la gente, respetar al pueblo, la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Y esto aplica para todos los partidos. Ojalá y todos los partidos consultaran a sus militantes, no tendrían tanto problema. ¿Qué hace Claudio X. González decidiendo?